Con el cambio de marca que está realizando el Grupo Gasco y algunos otros empresarios que están por seguir esta tendencia, en pocos meses más de la mitad de las gasolineras ya no pertenecerán exclusivamente a Pemex en Piedras Negras, así lo reconoció el gerente del Grupo Empresarial Carlos González, quien explicó que la competencia es de gran beneficio para el consumidor. Entonces decidimos evolucionar con nuestra marca propia, incluso estamos viendo para la maquila de un combustible de marca propia, para que el comerciante tenga otra oportunidad, tenga otra opción y vayan a Gasco y prueben y carguen con Gasco. ¿Es bueno para la ciudadanía que haya opciones? Sí, el mayor beneficiado siempre va a ser el consumidor habiendo este tipo de competencias. Gracias. Gracias.